Villa que juega para Lucas Rodríguez, otra vez para Villa. Villa que se muestra, jugó para Palacio, va a encarar Palacio, la tocó para Petri, lindo, pase atrás, lo tiene Guerrero, gol. Gol del City Torque, y lo dicho, cuando empieza a tocar la pelota, se te complica Guerrero, se te complica con el jugador Palacio. Esa hora fue Guerrero que la mandó a guardar, fondo de la red, a los 26, 27 minutos clavados, Guerrero, City Torque 1, cerró el largo cero. Y cuando íbamos a decirle que realmente lo que las triangulaciones del equipo de Torque daban resultado, aparece el gol. Porque, ¿qué es lo que pasa? Giannulli salió tarde, salió muy lento, ya tenía que haber salido directamente a cortar esa pelota al córner, y sin embargo se durmió, vino el centro hacia atrás, estaba Guerrero lógicamente solo, prácticamente le ganó el anticipo a Ferrares, y ahí vino el gol. Cuando empiezan las triangulaciones, tanto derecha por izquierda, tenemos mucha dificultad. Ahí se viene este chera, parece que lo nombró el pecho y lo escuchó, jugó para Max, se le iba circulando para la izquierda, tocó para Viera, rápido del medio el Hugo, va Viera, el centro para Silveira, ¡cabezazo! ¡Gol! Gol de Cerro Largo, el Hugo, el Hugo Silveira, golpe de cabeza pariental derecho, pegó en el horizontal y bajó, por eso peleaba en siempre, cambiaba, si pasaba la línea, pasó la línea en línea, valga la redundancia, levantó el banderín, y el Hugo Silveira en el minuto cuarenta y seis en los descuentos, ¡empata el partido! Gran centro de Viera, gran golpe de cabeza del Hugo Silveira, la clavó en un ángulo, Cerro Largo uno, City Torque uno, cuando se moría el primer tiempo. ¡Exactamente! ¡Qué gol importantísimo! Cuando no jugamos bien, cuando no agarramos la pelota, porque la que tenía la pelota era el equipo de Torque, apareció un centro a la medida de Viera, como tiene que hacer el Hugo Silveira de cabeza, lo dijimos, es el que batalla, el que molesta, el que juega por todos lados, vino el segundo palo y a la cabecilla, la colgó en un ángulo, empate. Si ustedes me dicen, bueno, es Cerro Largo y es justo. El tercero de Hugo Silveira en el equipo y el gol número siete de Cerro Largo. Va para Galeto, da Galeto para Augusto, Augusto para Galeto, ahora juega con Ferraré, Ferraré que se va a apoyar más atrás para Bache al arquero, que va a sacar el pelotazo largo a mitad del campo, la pide Hugo Silveira, la pide Augusto Max, también viera, viene el pelotazo buscando a Hugo Silveira, va a luchar con Salomón, ganó, va Furtado, continuó por arriba. ¡Gol! ¡Golazo de Furtado! ¡Golazo de Furtado! ¡Golazo de embotillada! ¡Por arriba del arquero! ¡El pelotazo largo de Bache! ¡El cabezazo de Hugo Silveira que ha ganado toda la noche! ¡Quedó para Furtado! ¡Y desde afuera del área! ¡Ven boquillada como los viejos tiempos! ¡Con el empeine! ¡La puso por arriba del arquero Bruciana! ¡Un golazo! ¡El de la fecha! ¡Dabó el Furtado! ¡Y cuando íbamos a esperar que llegaran los 60 minutos para decirle que Hugo Silveira era el mejor jugador del campo de juego! ¡Vino ese jugador del Hugo! ¡La ganó arriba nuevamente! ¡Apareció Furtado! ¡La careció por arriba de Casonía! ¡Y la estamos ganando 2 a 1! ¡Qué importantísimo! ¡Ese golazo de Furtado! ¡Y vamos a ver lo que sucede de quién más! El primero de Nahuel Furtado en el equipo, el gol número 8 de Cerro Largo.